El cuerpo sin vida de Jenny S, de 22 años, fue encontrado luego de varios días de búsqueda. Al parecer, según autoridades, sería presunto femicidio. El cadáver fue encontrado abandonado en un barranco en la vía Loja-Catamayo. Se pudo determinar que hubo un encuentro con un ciudadano que, de acuerdo a las investigaciones, era el padre de uno de los hijos de la ciudadana que se la trataba de buscar. La joven madre deja dos niños en orfandad. Ella habría salido presuntamente luego de recibir una llamada del padre de los menores. Desde ahí, no se supo nada. El señor declaró a la policía que, junto a los tanques de agua, aproximadamente a unos 300 metros de la vía principal, en la vía Loja-Catamayo, en un lugar de difícil acceso, había mantenido relaciones sexuales y, posterior, procede a quitarle la vida y dejarla al cuerpo abandonado. Luego de las investigaciones realizadas por la policía, se dio con el presunto autor del crimen. Se revisaron las cámaras de seguridad de la terminal terrestre, en donde la habría citado. El autor Ángel S., de 40 años, no pudo con la culpa y se entregó a las autoridades, siendo el quien llevó a la policía al lugar en donde estaba el cuerpo de la joven. En Loja informó Marcela Constante Brito.